buenas vamos a recuperar la clase anterior donde creamos nuestra primera aplicación con ionic e hicimos un hello world y en esta sección lo que haremos es explicar fichero a fichero todo nuestro paquete de la aplicación vale vamos a explicar todos los ficheros que contienen y qué significa en primer lugar tenemos este archivo edose en tu en que significa es un archivo de pruebas tanto para yo ni test como para para test funcionales vale en principio en nuestro curso no vamos a hacer nada de esto así que esto no hay que prestarle la mayor atención pero para que sepáis que es para eso el no módulos que no módulos como sabéis es simplemente toda la instalación de dependencias que usamos en nuestra aplicación bueno aquí hay un montón de paquetes ya preinstalados porque somos angular usamos un montón de paquetes que ya vienen instalados para pausa nuestro framework así que esto ya viene bien de por sí y bueno los módulos no se sube a nuestro repositorio el src aquí este lo veremos más tarde aquí es donde estará toda nuestra aplicación mayormente el browser lice rc este simplemente pues nos dice un poco sobre las listas una lista de de versiones de de navegadores que que soportamos y y bueno básicamente este no vamos a tocarlo mucho más simplemente pues hay que existe aquí y que existe una cierta de aumentación que podemos ojear aquí en que viene comentado editor confíe simplemente por un poco de de edición de nuestro de nuestro id para el tema de por ejemplo el max line length el tipo de de letra el intentado de dos de dos espacios básicamente configuración vale no tiene mucho aquí donde nosotros podemos chequear los archivos que se subirán a nuestro repositorio git en principio pues bueno por ejemplo el punto idea el saskache el dist el node módulo este es también está por aquí aquí el platform todo esto no se sube a nuestro repositorio para no sobrecargarlo sino que esto se generará en nuestra aplicación haciendo ciertos comandos por ejemplo el dist es haciendo el bill el node módulo es cuando hacemos un npm install etcétera el angular jason aquí es donde decimos los puntos dentro de la que tiene nuestra aplicación cuando hacemos ciertos comandos por ejemplo el bill dice el punto de entrada de nuestra aplicación cuál es el html el index html los estilos que usamos bueno y el ser por ejemplo cuando hace un cuando hacemos un ionic ser que es lo que hace que tiene que ejecutar simplemente un punto de entrada este archivo tampoco lo tocaremos mucho no ser que tengamos que hacer alguna configuración extra pero en principio no 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 tenemos mucho que involucrar mejor a añadir aquí en style y alguna variable nueva de algún fichero o algún script dejaba dejaba que extra pero poco más el capacitor config simplemente pues simplemente pues esos configuraciones de plugin de capacitor que usaremos y configuraciones de esos plugins en concreto por ejemplo aquí les express express screen que tenemos una duración en tiempo de lo que dura es express screen y podemos modificar si queremos que sea cero o uno dos o el tiempo que sea el unic config pues simplemente pues el nombre de aplicación integraciones de capacitor que tengamos el tipo de fichas aquí puede ser angular react y habrá más configuraciones que podemos sujear en nuestra api vale desde el karma con esto simplemente es para temas de testing también esto en el curso no vamos a ver nada porque no nos da tiempo pero que sepáis que aquí bueno pues es un poco dice que ficheros son los que los que debemos chequear para para hacer test y qué plugin vamos a usar dentro de nuestro karma vale no no tiene mucho más el package los json simplemente es una copia de las versiones que estamos usando en nuestro en nuestro proyecto y bueno ciertos hash de de la dependencia que estamos usando en qué repositorio están versiones que tienen dentro etcétera el package el package json que es más típico es donde básicamente todas las dependencias que necesitamos vale las que instalamos nosotros y el package los json por ejemplo vienen las dependencias de las dependencias vale por eso mucho 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 más largo vale entonces bueno el 10 config json aquí simplemente pues son configuraciones de typescript vale por ejemplo los polifil cuál es el archivo main nos dice cuál es todos los tipos que detecte que se incluyen y poco más el 10 config que aquí pues son ciertas configuraciones o por ejemplo el tipo de detrás cuando traspilamos a javascript a qué versión la traspilamos por ejemplo pues 2015 que podemos ver más por aquí pues si vamos a usar source map la dirección la dirección la dirección de salida que va a ser 10 10 10 si cosas así el spike json esto es de pruebas dice básicamente cuáles son los archivos de prueba los polifils vale y el test link es básicamente el fichero donde vamos a poder definir las reglas de el diseño de nuestra aplicación a nivel de código como que como queremos que se estructure nuestro código a nivel visual no pues yo por ejemplo si vamos a tener punto y comas o si vamos a poner espacios en los imports qué más cosas pues el orden y no de nuestros de nuestros propiedades por ejemplo si vamos a poner cuatro marques o salón las dobles llaves o llaves simples si bueno semicolon que lo que hemos contado antes básicamente es como cómo va a ser el estilo de nuestro código y esto lo que va a hacer es gracias a esto y apretir podemos unificar muy bien los estilos de nuestra aplicación para que todos los desarrolladores estén usen las mismas reglas vale esto es muy potente y es lo que se usa día a día y y y y